Ya la busqué dos veces por toda la casa y no está. Nosotros nos dividimos y yo ya pregunté en todas las casas si nadie ha visto. Sí, me fui por mi lado y nadie la vio. Pero es que no fue tanto tiempo. Por mensa dejé la puerta abierta. Deben haber sido diez minutos cuando mucho. Se la robaron. No, a ver, Ceci, tranquila. Fue muy poco tiempo. De todas maneras, voy ahí a la alcaldía para hacer una denuncia. Sí, eso es buena idea. Si algo le pasó a mi hija, no me lo voy a perdonar nunca. A ver, Becky es mi hija y tú no tienes ningún derecho sobre ella. Sí, claro, es tu hija, ¿no? Dime, ¿dónde estabas durante el embarazo de Ceci? ¿Dónde estabas cuando la niña nació? No estabas. Fui yo el que la acompañó durante su embarazo y tú ni tus luces. A ver, yo no sabía nada. No, porque te fuiste muy campante a estudiar a los Estados Unidos y te valió que Ceci estuviera embarazada. Yo me acabo de enterar. Apenas llegué me enteré. Qué chido, ¿no? O sea, no voy a permitir que decida sobre mi hija. Becky piensa que yo soy su papá, así que es mi hija. ¿Qué? ¿Me dejas ir a ver qué le pasa a este par de necios? Pero ya casi vienen mis amos. Pero no me tardo, ¿sí? Tantito, espérame aquí. Ahorita te veo. Además, tú no puedes decidir ahorita. Vamos a ver qué dice Ceci. A ver, se pueden callar, están asustando a la niña. Vamos para acá. ¿Qué les pasa? Pasa que tu amiguito cree que es papá de mi hija. Yo la cuido. Y pasa que me ocultaste que estabas embarazada. No lo sabía, ya te lo dije. No se lo voy a decir. ¿Qué? ¿Por qué no? Oye, ¿tiene la obligación de ayudarte? ¿Van a tener un hijo? Sus papás no tienen mucho dinero y él se acaba de ganar una beca en Yale. Es una oportunidad en su vida y no se la quiero quitar. Tener un hijo no es un juego. Además, tiene todo el derecho a saberlo. Estás tomando una decisión que debería tomarla él. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo con tu padre. Y si no se lo dices, si no se lo cuentas, él nunca te va a perdonar. Perdón, yo sé que te decepcioné, pero ya tomé una decisión y voy a tener a este bebé sola. Está bien. Toma la decisión que quiera. Pero desde este momento te lo voy a decir. Si no se lo dices, nunca te va a perdonar. Porque eso es peor que mentir. Y no se vale, Ceci, debiste escribirme. Yo tuve que haber estado al lado de ustedes y no este animal. A ver, no te estoy pidiendo la custodia, pero yo tengo derecho de decidir en la educación de mi hija. Ya te dije, de verdad no quería que perdieras la beca. A ver, ¿qué hubieras hecho si te lo decía? Me hubiera quedado. Quedado al lado de ti. Además, tú no tienes derecho a decidir sobre mi vida. Y me hiciste creer que no podías contar con el papá de la niña. Nos engañaste a los dos. Perdónenme, de verdad estaba muy confundida. ¿Y qué piensas hacer? Y también tú, ¿eh? La terminaste antes de irte. Bueno, ya, ya. Las cosas fueron como fueron. No tiene caso seguir discutiendo. Pero a mí ya me quitaste el derecho de ser papá. No estoy negando tu paternidad. Mira, puedes verla cuando tú quieras y... Deja la puerta abierta. ¡Beki! ¿Nena? Nena, ven chiquita, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo, nena? Quiero a mi mami. Quiero a mi casa. Tranquila, chiquita. No, no llores. A ver, ¿estás perdida? ¿Sí? Quiero a mi mami. A ver, tranquila. Yo te voy a ayudar a buscarla, ¿te parece? ¿Sí, vamos? ¿Cómo te llamas? ¡Beki! Ay, Beki, ya no llores. Tranquila, chiquita. A ver, vamos a buscar a tu mami. Porque yo no veo a nadie por aquí. A ver, ayúdame, Beki. Si la ves, me dices. Cámínala, vente. Ya la busqué dos veces por toda la casa y no está. Nosotros nos dividimos y yo ya pregunté en todas las casas y nadie ha visto. Sí, me fui por mi lado y nadie la vio. Pero es que no fue tanto tiempo. Por mensa dejé la puerta abierta. Deben haber sido diez minutos cuando mucho. ¿Se la robaron? No, a ver, Ceci, tranquila. Fue muy poco tiempo. De todas maneras, voy a ir a la alcaldía para hacer una denunciada. Sí, eso es buena idea. Si algo le pasó a mi hija, no me lo voy a perdonar nunca. No te angustes, ¿sí? Por favor, debe estar muy cerca. Sí, ¿tus papás ya saben? Sí, sí, vienen de Mérida. Ya les avisé, están muy angustiados también. Beki, nunca había hecho esto, nunca se había salido. Ay, es que ¿por qué dejé la puerta abierta? Tranquila, Ceci, tranquila. La vamos a encontrar. Su hija Tania tuvo un brote psicótico. Era de esperarse después de la muerte de su hijita Gina. No quiero volver a encontrármela en el baño y sangrando de las venas, doctor. Va a necesitar tratamiento psiquiátrico. Se lo he dicho muchas veces, pero no me hace caso. Pues, si no lo hace, cada vez va a ser peor para ella. Tania, ¿cómo se te ocurre? Tienes que llevar a esa niña a la alcaldía. No. Te pueden acusar y eso es cárcel. Sí, mamá, pero si fuera una niña ajena, pero no, es mi hija. Tania, esa niña es hija de alguien más. Alguien que la abandonó y yo no la encontré, así que es mía. Mi vida, yo sé que el dolor de haber perdido a tu niña es muy grande. Pero por favor. Sí, mamá, pero por eso mismo Dios me mandó a otra niña. Y la voy a ir a acostar a su camita, ¿sí? ¿Y mi mamá es eso? Ay, mi nena, mi chiquita. Al rato vine, pero yo te voy a acostar en la camita un rato, ¿sí? No quiero. Sí, sí, nenita. Vente. Vamos a descansar. Mamá, se llama Becky. Mira, chiquita, ¿sabes algo? Yo... Yo tenía una niña como tú. Y Diosito se la llevó. ¿Y ya no la volviste a ver? No, 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 ya no. Y... Y sufrí muchísimo, pero... Pero te encontré a ti, mi amor. Y ahora tú vas a ser mi chiquita, mi hijita. Ya tengo mamá. Se llama Ceci. De seguro está triste porque no estoy. Tania. Por favor. Después te voy a llevar, ¿sí? Llévame con ella. Vente, chiquita, vente. Tania, haz algo. No la intranquilices más. Vámonos, chiquita, vente. Mamá, mamá. Más te vale que no me trates de detener, ¿eh? Porque te vas a arrepentir. Vámonos, Becky, vente. Qué ansias. Dios mío, ayúdame. No sé cómo tratarla. Me da miedo. Ayúdame, por favor. No sé qué hacer. Tranquila, mi amor. Mira, hoy vas a dormir aquí y yo te prometo que tu mamá viene mañana por ti. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!